Pau, cambiando de tema abruptamente ¿Cómo va el proceso de los bebés? En la casa estábamos, Pau y yo, hace cuatro días Y de repente, ¿cómo escuchamos? Un *** ¡Pam, pam! Nos acercamos a la ventana Y había un señor gritando Ayuda, por favor, ayúdenme Me acaban de asaltar, ayuda No los quería decepcionar, pero papá Has vivido un engaño toda tu vida No, 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 no Esta es la guarida del señor Corbata Que últimamente me ha decepcionado un poco ¿Por qué crees, papá? No sé Yo salí de esas bolas que tiene Hola, pandillas Hola, mis queridas pandillas Bienvenidos a estos vlogs previos A que les demos la información De cómo va todo este proceso del in vitro Pues que estamos aquí Ustedes ya saben, vieron el video anterior El día de hoy venimos a visitar a mi papá Porque el día de ayer Paola me dijo Oye, ¿cómo está tu papi? Hace mucho no lo veo Por otro lado, también me estaba preguntando ¿Cómo era mi infancia? Pues estamos hablando de bebés y todo eso Y me dijo, Paola, ¿cómo eres de chiquito? Y dije, pues vamos mañana a visitar a mi papá Grabamos un videíto Y les enseñamos dónde crecí Y pues platicamos un poquito con el señor Corbatas Que últimamente me ha decepcionado un poco Un riris ¿Por qué crees, papá? No sé Pues no traes corbatas ya Ah, no, pues es que ya Ya me liberé Digo, porque ya no trabajo Y antes iba todos los días encorbatado Pero con corbatos y corbatas Con el mismo gusto Y con el mismo respeto y agradecimiento Les envío a todos los seguidores A nuestra secta Es una secta A esta secta Este, un abrazote Mi cariño Ya se habían saludado Pero pues saludense otra vez Hola Esta es la guarida del señor Corbata Lo que les quiero mostrar Este cuadro Son, tengo como cuatro o cinco cuadros Que atesoro Porque este Es uno de los que pintó Sergio Cuando era chiquito Creo que iba como a la primaria A la secundaria Entonces, este Tengo unos cuadros que Que los atesoro, ¿no? Vean, este me lo rifé Con mi profesor Se llamaba Rivas Puchis Yo pintaba Pero Te voy a parar ahí Y te voy a decepcionar un poco Tengo que contarte Que al final Él me daba los últimos toques Y por eso quedaban tan chidos Nunca se los dije Pero se los digo ahora No los quería decepcionar Pero papá Has vivido un engaño toda tu vida Esos cuadros Los pintó el señor Rivas No, no, no El señor Rivas No son míos, lo siento Dicen castrejón Pero soy un fraude Soy un fraude, papá ¿Qué opinas al respecto? Me siento un poco Apenado No sé Pero bueno Son cuadros que yo quiero mucho Y aquí tengo Aquí hay otro Yo te lo dibujé Ajá Y casi te dije que hay una cascada Y todo esto Y bueno aquí tengo esto También Rivas Agradecemos a Rivas Aquí tengo ese que ustedes me regalaron Yo te conocí con esa foto de ahí ¿Cuándo te estaba ligando? Sí Eran mis tiempos de andar galaneando Y aquí tengo otro ¿Otro de Rivas? Y ustedes se estarán preguntando ¿Quién es esta señora que está aquí? ¿Es a la mejor otra conquista de Don Corbatas? No, es mi mami Es la mami de Don Corbatas Mi papi La señora Teo Y el señor Joaquín Un señor Un caballero Un portento de hombre Era un hombre de honor Era humilde, amistoso Culto Amable Era como que no encuentro todas las palabras con las cuales yo podría definir a mi papi No, era un señor Un señor Pau ya no conoció al señor Joaquín Él murió como a los 84 años, ¿no pa? A los 93 Ah caray, ¿93? Sí La mamá de mi papá tiene 96 años Guau Aquí está tu mami Aquí tú y yo ya habían nacido ahí ¿Cómo ves a mi mamá? Súper guapa ¿Quién es este galán, este Pokémon? Ven a Esta chulada del nene Oye, ¿y ahorita qué has hecho? ¿Qué es de tu vida de jubilado? Pues como que en realidad no me siento todavía jubilado Tengo a mi cargo mi mamá y es una persona ya mayor Casi no me despego de ella porque este En cuanto me despego ella se quiere ir a la regadera Se quiere ir, se me complica un poco Pero luego con mucho gusto ¿Todavía tiene muchos pájaros? Ya no tantos, como un cacolizle vino y se los empezó a comer Otro original Rivas Mis queridas pandillas, pues en esta casa fue donde yo crecí Yo salí de esas bolas que tiene Así nos salí nadando con toda velocidad Perdón por los ruidos de fondo, pero estamos aquí En el barrio Bravo de Satélite que es donde nosotros crecimos Satélite es una colonia que se encuentra aquí en Cuernavaca Donde mi papá ha vivido toda su vida Bueno, desde que llegué de mi pueblo ya Porque mi papá es de Tilsapotla, Morelos Ajá, es de un pueblito Es un pueblito como de la hora y media de aquí No, no, 40 minutos 40 minutos en donde se dice que hay mujeres muy hermosas Bueno, es que ella como que creció mucho Y antes era así como una familia grandota, ¿no? En el punto de que si yo me paraba en el centro del pueblo Tiraba una piedra para atrás y descalabraba yo a un pariente ¿Quieres decir que te estás besando con una morrita? Y dices, ¡Ah, es mi prima! No, sí, es que yo le digo a mi mamá Antes no nacimos con el ombligo aquí en la nuca Genéticamente, porque era una... Ajá, o sea, todo endogámico Ajá, todo endogámico Sí, sí, sí Fue me preguntaba, él otra vez, cómo era de chiquito ¿Tú cómo consideras que era de chiquito, Fue? Yo veo a los niños de la generación que te sigue a ti Como muy inquieto Porque en realidad tu hermana y tú Fueron niños bien portados Porque, por ejemplo, así, me gustaba que la casa Y yo no me acuerdo que me bajaran cosas Inclusive, venían amigos míos y tenían a sus niños Que querían dar rato Y lo que tú hacías, te ibas a tu cuarto y sacabas tu caja de juguete Con eso sí pueden jugar, ¿no? Pero fue una infancia bonita Oye, ahorita tuve un flashback Que justo aquí en esta sala venían tus amigos de visita Papá, eran visitas bien aburridas Luego venían así niños Y ahora se sentaban aquí con un vasito de refresco Nunca vi que se emborracharan, eso sí Y se ponían a platicar y yo, ¡Qué aburrición! Ya váyanse, quiero jugar Aparte todos tenían nombre de viejito Había una que se llamaba Jovita ¿Es correcto? Sí, totalmente ¿Y así se llama Jovita? Sí No manches, si naces llamándote Jovita Naces como de 70 años ¿En serio? Perdón, no sé, Jovita, un saludo ¿Sí viva Jovita? Sí, sí Saludos Jovita También me acuerdo que tenías un jefe que se llamaba Raful Sí Y yo tenía un changuito de peluche Y yo escuché que se llamaba así el jefe de mi papá Y ese señor Raful Así le puse al mono Que por ahí anda todavía Sí, yo lo tengo Ah, ¿tú lo tienes? Sí, o sea Tú lo tienes Tú se lo heredaste a Yuya Y Yuya se apoderó de él Cuando mis compañeros del trabajo llegaron a la oficina y le dijeron al jefe Los hijos de Maribel, entonces, tienen un peluchito que le pusieron de nombre Raful Uy, mi jefe Pero nunca supo que era un mono Un monito Pero tengo que decirles, yo me acuerdo que Raful era bastante poco agraciado Sí A ver, a ver traigo a Raful A ver, se lo encuentro Ural, qué padre Todavía tienes a Raful, no puedo creer Sí, sí quiero conocer al Raful ¿Cómo ves? Aquí, pues aquí yo andaba de chiquito Eso estaba muy diferente Obviamente no había eso de madera alrededor Eran paredes blancas Pero todos fueron ordenados Sí, lo que está aquí En el suelo, ni siquiera las pandillas, está como una alfombra Eso siempre ha estado, según yo recuerdo La cocina que está allá también Los adornos No, los adornos no Son de mi papá ya en su soltería Ya no va a estar, papá Yo me acuerdo que todavía se lo reheredaron al bebé de mi hermana Ah, ok Ha ido de generación Pero como que no le gustó mucho Era un monito café, como de ese tamaño El café clarito Como el de Black Mirror El que le mete la conciencia Ah, ¿a poco así? Como ese monito No, no, no Ah, no, ese no No lo tienes No, ¿sabes qué? Ya me acordé, se lo llevó a un bar Sí, yo me acuerdo que se lo heredaron Papá, te quiero contar Apenas en la casa estábamos Pau y yo hace cuatro días Y de repente, ¿cómo escuchamos? Unos balazos Papá, nos acercamos a la ventana Y había un señor gritando Ayuda, por favor, ayúdenme Me acaban de asaltar, ayuda Y nos dio un buen de miedo Y en ese momento le digo ¿Pau qué bajo ayudarle? Y me dijo Pau que no Y lo que hicimos fue que Pau Le llamó luego a 911 Y ya llevó la ambulancia Pero a alguien le dispararon ahí abajo En el Oxxo Lamentablemente hoy día Está peligrosa cualquier calle Cualquier colonia Entonces no nos queda más De que encomendarnos a Dios Yo cuando salgo Siempre digo Solo Dios sabe Si voy a regresar Si ya no voy a regresar Y cambiando de tema abruptamente Cómo va el proceso de los BDS Trato de ver ahí en las redes sociales Pero a veces como que Soy medio silvestre No entiendo mucho Como que voy perdiendo el hilo ¿Cómo va? Pues ahorita estamos con la estimulación Para ovárica Para producir óvulos Y ya después Pues puedan hacer los embriones Pero ahorita me estoy inyectando Todavía la pancita Para crear los óvulos Si es que lo intentamos una vez Anterior Y no resultó Porque los embrioncitos No fueron viables Para que se los pusieran a Paola Le hacen un examen genético En donde te dicen Que si son viables Para que se los pongan En el útero a Paola o no Y salió que no eran No eran aptos para eso Entonces tuvimos que repetir Que puede ser por muchas razones Puede ser que Un ciclo malo Etcétera, etcétera, etcétera Entonces lo volvimos Lo estamos volviendo a intentar Esperemos que ya todo salga bien Sí Bien enfocados Bien cuidadosos Atentos A la indicación de la doctora Para que todo vaya Sí, sí, sí Mi mamá que es una mujer Que está arañando los 100 años Le platico Dice Jesús hijo Yo tan rápido Que me embarazaba hijo Digo no pues tú eras una coneja O sea No inventes Vean aquí hay una foto De mi mamá Cuando estaba súper joven ¿Qué fue aquí papá? ¿Reina de algo? ¿Princesa de algo? Cuando éramos estudiantes Aquí más fotos de mi mamá Vean nada más 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 Y aquí estoy ya de mazmorro Con mi carnala Aquí está mi papá y yo De bebés ¿Esta es su habitación? Bueno Nunca había entrado aquí De niño esta fue mi habitación ¿Este fue tu cuarto? Sí De niño este fue mi cuarto Olía a coyote Acuerdo de coyote eso Sí Tenía hábses Tenía ratones En esta pared amor Ajá Aquí me mandaron a hacer Como una casa de madera Una casita de madera Que se pegaba a la pared Como con repisitas Y ahí ponían mis Juguetes de acción Mis Superman Mis Batman Y yo me arrodillaba aquí Con una almohada Y me ponía ahí A hacer luchas de mis monos Órale Y ahí estaba tu cama también Sí Así estaba de vuelta la cama Yo también pinté cerámica Sí ¿A ver tuya también? Sí Él me la regaló Cuando iba a la primaria Aquí este no es un Rivas Porque don Rivas Solo pintaba cuadros Pero quedó bien Quedó muy bien Pues sí Pero este me ayudó a hacerlo La señora que hacía la porcelana Él iba a la primaria Y yo y yo iba al kinder Y entonces se emocionó Y ella me pintó Ese angelito Vamos a ver ¿Qué le gusta escuchar A mi papá José José Sandro Leodán La de Maris Mi amor Maris mi amor Solo con ella Ah Es la de mi mamá Sí Y este de Jona Jona Tú me lo compraste Por allá en México En Ojo Ayuca Órale Es como una colección Mi amor Aquí Eso sí siempre ha estado Igual Pero justo esta parte Siempre ha estado igual Y siempre ha ido a muchas plantas Porque a mi papá le gustan Y a mi abuelita Le gustan mucho las plantas Wow Qué bonito Aquí yo jugaba ¿Aquí? Ajá Aquí andaba con mi primavera En ese tiempo Parece aquí una pequeña selva ¿No? Dicen que ya casi no tienen pájaros Y... Porque los cacobixles Y hay un buen ahí Cuando yo era chiquito Yo me acuerdo que yo veía esto gigantesco O sea gigantesco Gigantesco Cuéntale ¿Eso lo grabamos? No, no lo grabamos Es que se cayó un nido Allá en Zacatepec De pajaritos Y entonces ya se iban a morir los pajaritos Porque eran bebés Eran chiquitos Y ya se mudaron para Pernabarca Y así me los traje Entonces era pequeñito Una de ellas Les voy a decir Cuando se me escapó Cuando estaba ayer internado Ajá Por mis prías en la mañana No me fijé Y estaba en el caulo individual Y la dejé abierta Y se escapó Y la otra ahí está Y es bien brava En época de primavera Es una de esas gritón Sí, vamos a alcanzar mucho Esta es la casa de mi abuelita Que ustedes no conocen Mi abuelita Teo 96 años amor 96 años de abuelita Hola abuelita ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola Mi esposa Pau Hola Mi esposa Pau Gracias Pandillas Ella es mi abuelita Teo Dice hijo ¿Qué enfermedad tendré yo? Le dije yo ya lo sé Dice sí Le digo tu enfermedad Se llama casi 100 años Y les quiero decir Que mi abuelita Teo Cuando saluda Da muchos besitos Vean Saluda la abuelita Desde chiquito Vinieron y se llevaron Y se llevaron a todas las gallinas Y la mía se la llevaron Papá era mi mascota Es que mira pasó esto Cuando su mamá y yo trabajábamos Cuando Maribel y yo trabajábamos En una comunidad Se iba con nosotros Entonces Era como un pueblo Y la señora le regaló un pollito Y se lo trajo Y creció Y se hizo una gallinita Entonces un día vino un amigo Y me dice Oye tienes una gallina Y está culeca Culeca es cuando ya se quieren empollar Dice le voy a traer uno Porque él es gallero Le gustan mucho los gallos Y trajo 18 huevos Y se los metió a la gallina Y nacieron los 18 pollitos Entonces un día Llego de la calle Y me dice mamá Ay hijo ¿Qué crees? Tu hermana y yo Comimos muy rico Digo ¿Cómo? Pues ¿Qué comieron? Dice Esos pollos que se peleaban mucho Nos los comimos Dije ¿Cómo crees? ¿Se comieron a mis pollos? Sí A mí me dijeron Que los habían regalado Y aquí jugaba yo pandillas También tuvimos conejos Y aquí andaban todos Imagínense Todo esto era para mí Para mi primavera Para andar jugando Y así No había tantos escombros Era como más Ajá Estaba como más vivo Aquí y aquí crecí Entonces los quería traer Para presumirles A mi papá Presumirles a mi abuelita Teo Que ustedes no conocían Aquí jugaba yo con esto Me colgaba así como Paola Y luego le hacía así a esto Aquí había mucha aventura Para mí Vea déjame Y les platico A los pandillas Cuando él era chiquito Mija Iba a ser navidad Cuando llegamos Ella nos tenía un regalo Se había Se ponía un tianguis Por donde vive Giyu Ajá Y a su mami Le compró una carterita De plástico Una carterita Alguna cosa así A mi que crees Que me compró Paola Me compró una cubetita Unos ganchos de estos Ajá Porque como veía Que yo era el amo de casa Y eso me regaló a mi Bien en serio No pues yo dije Lo que veía Ajá Sí Pues ya pandillas A mí me acuerdo Pao que mi abuelo Joacho Tenía aquí fierro Y un día pasó El de fierro viejo Que vendan Y lo vendí Y no era fierro viejo Eran como sus herramientas Con razón De lo compraron tan rápido Y ya pandillitas Yo y mi primaver Saludos mi primaver Básicamente los traje aquí A conocer En donde yo crecí Y para que Paola Viera un poquito En donde fueron mis Donde yo Mi descubrí La infancia Mi infancia Así es Aquí me la pasé muy bonito Nos vemos pandillas ¿Algo más si quieres agregar? Pues nada más Que les vaya bonito Que Dios los bendiga Que los llene de bendiciones De luz Cuídense mucho Siempre con los ojitos Muy abiertos Por favor Abracen a su papá Su mamá A sus hijos A su árbol Y si tienen una mascota Bueno también a la mascota Sean felices Creo que la misión Que tenemos los seres humanos Es ser felices Y para ser feliz Hay que tirar muchas cosas Que tenemos cargando Que nos estorman Y que no nos dejan Ser realmente felices Un abrazo Ay que bonita Es pedida Es siete Las pandillas Adiós pandillas Muchas gracias por ver este video Adiós Cuando eran pequeños Yuya y Fichi Siempre les hacían jugos De verduras De frutas Y entonces yo se los subía A la planta alta Y no me daba cuenta Yo pensé que los tomaba Y hoy En eso les voy sabiendo Que por esa ventana Las levantaban para acá Para el terreno Si es que no manches La neta La neta La neta Los jugos que nos daba mi papá O sea eran con la mejor intención Y eran saludables Llenos de fibra Y vitaminas Y la chingada Pero estaban espesos Metía apio Todo bien fuerte Y era un espesor De que los masticabas Eran jugos que masticabas Para pasar Pero lo peor Déjeme Nos íbamos al cine Yo cargaba con mis jugos Para Para que No perdón Entonces mi mamá y yo Éramos cómplices Como mi papá se daba la vuelta Se los pasaba mi mamá y mi mamá Y pfff Digo Porque decíamos Que no queríamos Pero insistía Pero ya cuando regresaba Yo de Ah que bueno Que se tomaron Más fuerte Y ya Ay